¡Bonitos! ¿Cómo están, mis chicos? Espero que todos estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo videíto de su canal, Cher Style Time. Sé que estoy con el micrófono, pero no, mis chicos. No es un videíto de ASMR. Esta vez es un videíto normal. Pero he querido usarlo para que quizás la voz se me note un poquito mejor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale este videíto usando el micrófono con voz. El videíto de hoy es uno que nos encanta, nos apasiona, nos fascina. Ya saben qué es. ¡Perfumes! Perfumes, perfumes, perfumes. En este canal amamos los perfumes. Y les tengo un nuevo perfume del cual vamos a hablar el día de hoy. Este de acá es nada más y nada menos que el Calorina Herrera Good Girl. Pero la versión blush. La versión blush. Ya en el canal tenemos un videíto de Calorina Herrera Good Girl. La versión clásica, que es esta de acá, que lo voy a dejar el videíto o por aquí o por acá. Por si quieren ir a verlo, porque ahí les doy como que más detalle de este perfume que se ha vuelto, chicos, uno de mis favoritos. Este es el perfume, chicos, que no me puede faltar dentro de mi colección de perfumes, que es el Calorina Herrera Good Girl clásico. Y este de acá, que vamos a hablar en el videíto del día de hoy, fue un regalito. Pues ya saben que a mí me encanta siempre contarles cómo yo llegué al perfume. En este caso, chicos, como lo pueden ver, está sellado. Tengo aquí la tijerita. Vamos a abrirlo juntos. Y este perfume sí fue un regalito de una amiga a la que quiero muchísimo. Fue su regalito de Navidad. Este fue su regalito de Navidad. Porque ella me dijo, Cher, yo sé que a ti te gusta mucho el Calorina Herrera clásico, porque siempre lo estoy usando. Cuando salgo en Amiga siempre hago ir con el spray, ya saben, ya me encantan los perfumes, chicos. Y entonces siempre lo estoy usando y me dijo, Cher, he olido este de acá, que es el Calorina Herrera Blush. Y me ha encantado, así que quiero que lo tengas. Vamos a abrirlo. Va a ser un videíto de primeras impresiones. Así que si te interesa, pues ya sabes, te invito a quedarte. Vamos a abrirlo. De por sí la botella me encanta. Es rosada. Si a ti también te gusta el color rosado, déjamelo abajito en los comentarios. Miren qué bellecita de botella. Es idéntica, solamente que esta es rosadita y esta es azul. Azul marino, diría yo, chicos. Azul marino. Pero miren, ahí igual en taconazos, en taconazos. En súper tacones. Entonces, vamos a ponernos esta y luego la otra para ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Miren, en el caso de este perfume viene igual con su spray. Me parece que cuando compras la versión más pequeñita, viene con una tapita. Y esta es una versión de 50 ml. Sí, es de 50 ml, chicos. Y entonces, cuando ya vienes o compras la versión de 50 ml en adelante, te va a venir así en spray. Pero bueno, a lo que vamos. Ya sé que la botella es preciosísima, pero lo que importa es el contenido. Vamos a ver. Ok, espérenme, espérenme un break, un pequeño break. Vamos a hacer. Ok, ok, ok. Ya sé qué está pasando acá. Siento yo que comparten el mismo ADN, evidentemente es la misma marca. Con ambas siento muchísimo el olor a vainilla y el olor dulzón, ¿ok? Sin embargo, esta es cítrica, chicos. Esta es floral. Esta es cítrica, esta es floral. Esto es almendras. Que esta, la versión clásica, es café. Esto es café. Esto es cacao. Esto es café. Esto es cacao. Esto es pachuli. Esto es café, cacao, pachuli con madera. Este es mucho más dulce. Y esto es dulce más cítrico. Es dulce más cítrico. Más algo como a limón. Algo como a flores. Son diferentes. Son muy diferentes. De hecho, yo me atrevería a decir lo siguiente. Cuando yo hice el videíto este de la versión clásica de Carolina Herrera, muchas personas, muchas muñequitas y muñequitos me comentaron que no les gustó el perfume de Carolina Herrera. Como les digo, el tema de los perfumes es algo tan personal, mis bonitos, que siempre les digo, pruebenlo, úsenlo, siempre agarren las muestras y úsenlo, no por un día, dos, tres días, porque evidentemente comprarse un perfume requiere de una inversión, de dinerito. Entonces, no se compren a la primera. Vayan probándolo varias veces hasta que hagan su decisión de compra. Pero muchas personas en ese video me comentaron que no, que era un perfume muy fuerte o muy amaderado para su propio gusto. Ok, para las personas en ese videíto, de ese perfumito de acá, que no les gustó este justamente porque era muy amaderado, muy dulzón, y pienso que deberían tratar este, el blush, la versión blush, porque pienso que quizás esta, como tiene más a flores, más a flores, más afrutado también diría yo, probablemente esta sí les guste. Si no les gustó esta, esta sí les va a gustar. Y si les gustó esta, mi bonita, mi bonita, si te gustó esta, esta, esta te va a encantar. Vas a amar el blush. Sin embargo, el blush es, lo veo, ¿saben como para quién? Como para una mujer increíblemente femenina. A mí me simula mucho a una mujer, una balerina con un vestido rosa y su tutú. De hecho, tipo Carrie Bradshaw al inicio de la serie de Sex and the City. Ella iniciaba la serie con su vestido tipo de rosa con tutú. Esto es para una mujer femenina, femenina, femenina. Mientras que yo definiría la fragancia de Carolina Herrera, Good Girl, la clásica, para una mujer más sexy, una mujer más apasionada quizás, una mujer más como... Se me viene en la mente... Se me viene en la mente la canción de Shakira, la del jefe. Shakira es la jefa también, por así decirlo. Como para una mujer más apasionada, más jefa. Esta es como una para una mujer más femenina, una mujer girly, girly. Es una mujer sexy también. ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Esto es sexy. Esto es sexy. Este perfume es sexy. Este perfume también es sexy. Pero sí, es una mujer mucho más femenina, mucho más quizás delicada podría decirse. Y lo siento yo que es una fragancia que podría ser un poquito más justamente por este tema afrutado y este tema floral. Quizás podría ser mejor para temporadas tipo primavera, verano. Y esta podría ser más para una temporada otoño-invierno, ¿ok? Esta la usaría yo para una cita con el susodicho. Con el esposito, con el peor es nada, con la media naranja. Ajá. Y esta la usaría como para una reunión entre amigas. Girly, girly. Algo muy femenino. Algo entre amigas. Algo entre amigas, sí. Este definitivamente sería como que tu versión de perfume que eliges cada vez que sales con amigas. O cada vez que sales, ¿por qué no? También a una discoteca, ¿no? En donde quieres oler rico, quieres oler muy a femenino, muy a flores, muy a rosas. Sin embargo, sí tengo que decir que siento yo. Y corríganme si me equivoco, mis chicos. Quizás ustedes han tenido ya la oportunidad de poder oler este perfume. O quizás lo tienen dentro de su colección. Bueno, siento yo que como este perfumito es como un buque de flores al mismo tiempo. Siento que probablemente, ojo, probablemente ya que es un videito de primeras impresiones. Probablemente este de acá, el blush, tenga más nivel de duración que el clásico. Sí. Miren, nada más haciendo ahorita el video que llevo unos cuantos minutillos nada más. El Carolina Herrera clásico impregna fuerte, sale fuerte, pero luego se va el olor poco a poquito disipando. Siempre se va disipando. Sale muy fuerte en principio, pero se va disipando. El Carolina Herrera Blush no se va disipando nada. Quizás con las horas sí, pero ahorita no. Es bien fuerte. Es un perfume que tiene presencia. Es un perfume fuerte. Que si de hecho no te gustan los perfumes muy fuertes o muy así potentes, no te lo recomendaría. Pero a mí particularmente sí me gustan los perfumes fuertes. Y siento que quizás por eso es muy probable que este de acá tenga más nivel de duración que este. Ojo, puedo equivocarme, pero me parece que vamos por ahí. Creo que esa, de ser así, esa sería una gran diferencia. Porque muchas personas me dicen de que este perfume no les duraba mucho en el cuerpo. Quizás en el cuerpo, quizás no tanto, pero me decían que en la ropa siempre dura más el perfume. Pero si es que has tenido ese problema con este, te invitaría a probar este. Porque siento, siento yo, sí. Es un perfume potente. Es un perfume que te lo vas a poner y la gente lo va a sentir. Lo va a notar. Esa básicamente sería la mayor diferencia entre ambos perfumes. ¿Con cuál de estas dos maravillas me quedo? Chicos, yo me quedo con los dos. La verdad es que sí. Me quedo con los dos. Como les digo, si ustedes aman este, van a adorar este. Me quedo con los dos. Me quedo con los dos. Son muy únicos y diferentes al mismo tiempo. Más bien, tú mi bonito o tú mi bonita que me estás mirando, si has tenido la oportunidad de oler o quizás tener también dentro de tu colección la otra botellita, que es una botellita de color roja, ¿verdad? Porque me parece que son tres versiones. La azul o negrita. La rosa, que es una de las nuevas que han sacado. Pero anterior a esta, hay una botellita de color rojo. Si tú mi vida has tenido la oportunidad de oler esa o si esa está dentro de tu colección, déjame abajito en los comentarios cuál de estos tres, de esas tres versiones que sacó Carolina Herrera es tu favorita. Hasta acá dejo el videito del día de hoy. Gracias por acompañarme y como siempre digo, nunca pero nunca olvides que tú eres importante, que tú eres valioso, pero por sobre todas las cosas, que tú eres suficiente. Nos vemos en un próximo videito. Chao. Chao.